En primer lugar, preguntarle sobre la visita, no sé si sorpresiva, programada, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la ciudad de Miami el lunes. Y eso sigue la visita del vicepresidente. Hace algunos días, esta administración, el presidente, está totalmente comprometido con el pueblo venezolano, con la causa de la libertad de ese pueblo venezolano. Y se ha decidido estar de lado y junto a ese pueblo valiente venezolano, que está luchando y trabajando para recuperar su soberanía y su libertad. Esto no es jarabe de pico de esta administración. Este presidente, esta administración, está totalmente comprometido con esa causa. Hemos visto una conversación entre el secretario de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, en donde ya hablan de hablar de Venezuela en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Se están aflojando esas fortalezas que tenía en algún momento el régimen de Nicolás? Yo creo que cada día está más aislado, cada día está más débil y cada día se le están cerrando las opciones. Yo creo que a este individuo maduro ya le quedan básicamente tres opciones, pero una de las opciones se les va a cerrar pronto. Ahora tiene la opción de él incorporarse, o sea, dejar que avance la democracia y la libertad en Venezuela y que él se largue, se desaparezca de la escena, en una forma pacífica. Las otras dos opciones que le van a quedar va a ser o que pase el resto de su vida en una cárcel o la opción Mussolini, que es igual que a Mussolini que lo colgaron, el pueblo italiano lo colgó al revés en una plaza. Esa es la tercera opción de una forma u otra que le va a quedar a Maduro. La primera opción se le está cerrando aún más todos los días. ¿Evitar la llegada de la ayuda humanitaria justamente cree que podría alterar aún más al pueblo y tomar ese tipo de acciones que pueda crearse algún tipo de conflicto interno? Cada día sabemos que dentro del ejército se le está perdiendo cualquier tipo de apoyo que le quedaba a Maduro. Él tiene algunas de las personas arriba, que son los narcotraficantes, que él ha puesto como jefe de su ejército. Pero a esos individuos también se le van a cerrar las opciones. Es interesante, el presidente interino Guaidó ha dicho que él está dispuesto a darle amnistía a personas que ahora se unan a este proceso democrático. Pero repito, las opciones a Maduro y a los que lo siguen se les van a estar cerrando aún más todos los días. Estamos viendo que hasta ya China y hasta Rusia ya se están dando cuenta que a Maduro no le queda mucho. Hace falta que Maduro y los que los rodeen se den cuenta de que ya se le están agotando sus opciones. ¿La fecha límite puede ser el 24 de febrero cuando entre esa ayuda humanitaria, donde se sabrá si los militares están o no con el pueblo? Yo no quiero poner una fecha específica públicamente. Lo que sí repito, el pueblo heroico de Venezuela se merece obviamente no solamente poder recibir la ayuda humanitaria, se merece que las Fuerzas Armadas de Venezuela no solamente recuperen su soberanía, pero su dignidad. Porque estamos hablando de unas fuerzas ahora que están incorporadas y rodeadas y totalmente controladas por sectores de Cuba, cubanos. Y hace falta que esas Fuerzas Armadas de Venezuela recuperen su dignidad, su honor y su soberanía y se pongan del lado del pueblo venezolano. Y repito, se le están cerrando las opciones. ¿Cuál sería la opción si él no deja entrar esa ayuda humanitaria? El presidente Trump ha dicho en numerosas ocasiones que para los Estados Unidos, que ve a la situación de Maduro, no solamente como un peligro, obviamente, desastroso para Venezuela, pero ha sido un desastre para el resto del hemisferio y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y que nadie se equivoque. Que se equivoque. Dos cosas. Cuando el presidente Trump dice que va a hacer algo, lo hace. Él ha dicho que todas las opciones están en la mesa, como tienen que estarla. Y yo creo que sería una equivocación muy seria si alguien, Maduro, o los que lo revean, no supieran el compromiso tan serio que tiene el presidente Trump con el pueblo de Venezuela. Última pregunta. En el día de ayer, Elliot Abrams estuvo en el Comité de Asuntos Exteriores y los demócratas se veían visiblemente preocupados porque aseguraban que podía estar en puertas una intervención sin la aprobación del Congreso. ¿Cómo funciona exactamente este tipo de decisiones? El presidente tiene la opción. En cualquier caso, a través del mundo, si él piensa que es para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y él puede tomar esa decisión después de cierto tiempo. Entonces sí se requeriría aprobación del Congreso. Pero si el presidente piensa que para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, él tiene que utilizar las fuerzas militares de los Estados Unidos, lo puede hacer unilateralmente. El Señor deounced diemげmbre HIS temple de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y él puede tomar esailly% de los Estados Unidos, lo puede hacer un proyecto de atención. ¡Gracias!